En griego moderno hay algunas palabras que suenan exactamente igual o muy parecidas a palabras que tenemos nosotros en español y eso puede llevar a situaciones incómodas porque un estudiante de griego moderno que no tiene el vocabulario todavía bien desarrollado piensa que como suenan exactamente igual en griego y en español significan lo mismo en los dos idiomas pero no, no, de hecho estas palabras suelen significar todo lo contrario y si la usas pueden llevarte a situaciones incómodas por eso para protegerte de estas situaciones y que mantengas tu dignidad cuando vayas a Grecia te presento 10 falsos amigos en griego moderno el primero es tripa, imagina que te has despertado con el estómago revuelto y alguien se te acerca y te pregunta que que te pasa tú muy seguro de ti mismo dices eho ponosti tripa, tengo dolor en la tripa porque tú piensas que la palabra tripa significa estómago o tripa pero es aquí que la palabra tripa en griego significa agujero por tanto tú que has dicho eho ponosti tripa en realidad no estabas diciendo que tienes dolor en la tripa sino tengo dolor en el agujero y eso te llevará a una conversación extraña el segundo es orcos imagina que vas por ahí y te encuentras a una pareja que tiene un hijo que está ahí delante y están discutiendo y uno de ellos le grita al otro ¡CANAME ENAN ORCO! ¡CANAME ENAN ORCO! y deduce que caname enan orco significa ¡HICIMOS UN ORCO! y enseguida empieza a mirarle la cara al hijo a ver si es que en realidad tiene cara de orco y piensa pobrecico que están aquí los padres diciéndole orco en toda la cara pero no, en realidad la palabra orcos en griego moderno significa juramento ¡HICIMOS UN JURAMENTO! no están hablando de orco, están hablando de un juramento el tercero muy común entre los que van a Grecia por primera vez en su vida es KITA imagínate que se te acerca un griego y te dice ¡QUITA! tú no quieres meterte en jaleos con el griego tú quieres que haya buen rollo entonces tú como eres muy educado pues te quitas pero en realidad ¡QUITA! significa ¡MIRA! si alguien te dice ¡QUITA! no te está diciendo que te quite te está diciendo que ¡MIRES! el cuarto es ¡VIDA! imagínate que estás en una ferretería comprando yo que sé, un serrucho y ves que un empleado le grita al otro ¡DOS MUTIN VIDA! ¡DOS MUTIN VIDA! claro, tú te mosqueas porque ves que se están gritando uno a otro y has escuchado la palabra vida ¡DOS MUTIN VIDA! ¿qué significa eso? tú en tu inocencia deduces que ¡DAME LA VIDA! ¡DOS MUTIN VIDA! ¡DAME LA VIDA! y te asustas, ¿no? te cagas vivo porque ves que los empleados se están amenazando con la vida el uno al otro pero en realidad VIDA en griego significa TORNILLO está en una ferretería no se están pidiendo la vida el uno al otro se están pidiendo un tornillo el falso amigo número 5 es CHULA tu novia aparece con ropa nueva que se ha comprado va de estreno y te pregunta que qué te parece que si estás guapa o qué y tú vas y no se te ocurre otra cosa mejor que decirle que ¡OH! y se es por listula y ella ¡PAM! te cruza la cara ¿por qué? si le has dicho que te gusta, ¿no? le has dicho que que te pareces por list chula pues hay un problema y es que en griego moderno chula significa guarra o fresca claro ella viene con su ropa nueva y tú vas y le dices que parece una guarra ¿por qué quieres, tío? el número 6 es fetos estás en una taberna con unos amigos que acabas de conocer y de repente escuchas que uno de ellos dice zafame fetos y hay algo que no te cuadra tú sabes que zafame es comeremos pero fetos ¿acaso estás insinuando que vamos a comer fetos? yo no he venido a la taberna a comer fetos ¿dónde me he metido? no te preocupes fetos en griego significa este año si dicen zafame fetos significa comeremos este año no fetos tranquilo la siguiente es pesto llevas media hora mirando la carta del menú del restaurante de la esquina y el camarero está harto de ti porque quiere que pidas llevas media hora mirando la carta y todavía no te decide pues el camarero te dice ¡hela! ¡pesto! y tú en tu inocencia le dices oji oji décelo pesto no, no quiero pesto estoy en un restaurante del Mediterráneo pues a lo mejor me ha dicho como está harto me habrá dicho que me pone un pesto un plato de pesto pesto en griego significa dilo pesto dilo vamos con el número ocho broma está en el autobús y de repente el señor que hay sentado al lado tuyo empieza a decir ¡pó, pó, tí, broma! a ti te da la sensación de que está hablando de broma y tú dices ¿qué broma, Kiri? ¿qué me estás contando? ¿quién ha gastado una broma aquí? pero no es que ese hombre esté hablando de una broma broma en griego moderno significa peste o suciedad así que si el que tiene al lado te dice ti broma no está hablando de ninguna broma ni se está riendo por nada es simplemente que te ha descubierto vamos que sabe que vamos con una muy peligrosa la número 9 curada una amiga tuya ha estado enferma en su casa mucho tiempo y un día te la cruza y dice ¡ostra! qué alegría ¿no? venga voy a saludarte y en ese momento no sabes cómo se dice en griego la palabra curada porque quieres decirle que te alegra de que se haya curado ¿no? de que esté curada pues vas tú para allá más chulo que nadie y le dices ¡Jero me puise curada! y ella te devuelve un guantazo bien merecido por cierto porque curada en griego moderno no significa curada como podríamos suponer sino cagada truño o zurullo diciéndole ¡Jero me puise curada! lo que le está diciendo no es me alegro de que estés curada sino me alegro de que seas una cagada o un truño y vamos con el último falso amigo el número 10 ¡GAMISETA! entra a una tienda de ropa estamos de rebaja y la dependiente se te acerca preguntándote que qué quieres que qué estás buscando y tú no te acuerdas exactamente de cómo cómo se decía camiseta en griego y dices bueno como somos meditadores a lo mejor si se lo digo en español se entera de lo que le estoy diciendo y vas tú y le dices ¡CAMISETA! bien no suena exactamente igual camiseta que GAMISETA pero puede confundirse y cuál es el problema que GAMISETA en griego moderno significa ¡A LA MIERDA! o ¡QUE LE DEN! no significa camiseta ¿vale? tened cuidado con esto PROSOGI bien pues con estos ejemplos habéis visto dos cosas que la apariencia engañan y si a ti una palabra te suena a algo lo más seguro es que no sea eso que estás pensando signifique otra cosa y la segunda que si no sabes la palabra exacta en griego si no sabes cómo decir una cosa mejor que te calles porque puedes liarla muy gorda tomad nota de estas palabras y si vosotros conocéis algún otro falso amigo en griego alguna palabra que sea conflictiva entre los dos idiomas entre el español y el griego comentad dejadla en los comentarios y nos echamos una risa todos juntos dale me ya 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 ya